Luna Key, que figuraba entre las 14 candidaturas a representar a España en el próximo Festival de Eurovisión, ha comunicado su renuncia a participar en Envenidorm Fest, con lo que se descarta su presencia en el Certamen de Música Continental. Tal y como ha explicado la propia artista en un comunicado publicado por su equipo en Twitter, la sorprendente decisión de retirarse a apenas dos días de Envenidorm. Envenidorm Fest es una herramienta musical que ha sido utilizada por artistas como Cher desde el 98, y que representa parte del sonido e identidad de una generación. Luna considera que su canción Voy a morir ha sido compuesta con dicha herramienta y que su sonoridad y timbre son partes imprescindibles de su interpretación, continúa para dejar clara su disconformidad con las normas de Eurovisión. Además, se muestra el estado de ánimo de la cantante tras esta difícil decisión. Luna es una persona sensible y está pasando un momento emocional delicado por lo que pedimos a todos el máximo respeto y amabilidad. Luna se siente responsable ante el público del Benidorm Fest, ante los demás artistas participantes y ante RTVE, por lo que dará una explicación detallada acerca de la decisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!